Me dio tristeza mirarte a la cara Me dio tristeza decirlo otra vez Y aunque sabía que todavía me amabas Sé que tu llanto y te lo expliqué Quiero que entiendas que todo ha acabado Quiero que entiendas y no llores más Bien sabías que al estarte enamorando De alguien que no era tuyo te iba a hacer llorar Pero no te importó y aquí están las consecuencias Hoy te encuentras llorando e implorando y rogando por Dios que te quiera Y de paso me llamas cobarde Quieres que agache yo la cabeza Yo de nada me siento culpable Siempre te hablé con mucha franqueza Te lo recuerdo Yo siempre te hablé claro Fui muy sincero al hablarte de mí Lo que hiciste siempre lo preguntaste Cien por ciento sincero Yo jamás te mentí Pero no te importó y aquí están las consecuencias Hoy te encuentras llorando e implorando Y rogando por Dios que te quiera Y de paso me llamas cobarde Quieres que agache yo la cabeza Yo de nada me siento culpable Siempre te hablé con mucha franqueza Yo te pondré con mucha franqueza